Ya muchachos, tal como les comenté, la clase del día de hoy va a ser el desarrollo de ejercicios. Tengo propuestos cinco ejercicios, espero que podamos alcanzar a hacer los cinco ejercicios dentro de esta hora y media que tenemos. Pero de no poder alcanzarlo, yo igual necesito que ustedes me vayan colaborando y vayan haciendo las consultas en caso de que queden con alguna duda. No pierdan la oportunidad de hacer la consulta, porque estos ejercicios se van a dar cuenta que no son complejos, no son difíciles de desarrollar. Pero sí hay que estar muy atentos a diferentes informaciones que vamos a ir entregando acá. Entonces muchachos, como primera etapa, vamos a elaborar el ejercicio número uno. Este ejercicio número uno, en alguna prueba de algunos años anteriores, apareció, tenía 10 puntos. ¿Por qué? Porque este ejercicio realmente no es complejo. Después nosotros vamos a ver sistemas en equilibrio, y ahí se van a hacer un poco más complejos porque hay que sacar más información. En este ejercicio del certamen, cuando hablemos de momento, nos vamos a hacer cargo solamente de calcular el momento. Después vamos a equilibrar el sistema para que ese momento de alguna manera sea cero. Pero en primera instancia y en este primer certamen, solamente vamos a calcular el momento. Obviamente ejercicio de sumatoria de fuerzas en X en Y también, equilibrio de la partícula, todo eso también me entra. En 3D, etc. Entonces, dice este siguiente ejercicio, es la plataforma transporta a un trabajador. Ahí está el trabajador. Está ubicado ahí en el punto G. El centro de gravedad se encuentra en el punto G, tal como se aprecia aquí. Determine el momento generado en el punto A. Esas son entonces las incógnitas. Sería MA. MA. Y sería nuestro MB. Esas son las dos preguntas que nos hacen en este ejercicio. Encontrar el MA y el MB. El momento en el punto B y el momento que ocurre en el punto A. Ojo, siempre con respecto a ese trabajador. Siempre con respecto a ese trabajador. Mucha atención ahí. Porque alguien me decía, profe, pero el brazo no tiene un peso si no tiene. Y también generaría momentos. Pero en este caso lo vamos a despreciar porque nos vamos a enfocar en el momento que genera ese trabajador. Tierra cuidado, más adelante vamos a desarrollar ejercicio. Donde tengamos que involucrar también el peso propio de los elementos. ¿Qué otra información vamos a dejar acá? Vamos a bajar un poquito esta incógnita. ¿Qué otra información tengo acá? Tengo que ver el dibujo. Voy a ver el dibujo. Y, por ejemplo, podría poner información info respecto a punto B. Y podría poner aquí, por ejemplo, distancia. Distancia. Que sería los 11 pies. Los 11 pies. El ángulo. Ángulo. Ángulo de 25 grados. Que igual es bueno que vamos dejando esa información. Pues, información con respecto al punto A. Información con respecto al punto A. Entonces, anotamos acá nuevamente la distancia. Ese sería ese 17, bien, y 30 grados. Ah, tengo que dejarlo acá afuera, el 30 grados. Entonces, ya con esa información podemos empezar a actuar para desarrollar este ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer va a ser, entonces, determinar algunas distancias, algún concepto. Como primera instancia, mi sugerencia es que cuando les piden este ejercicio, aunque el orden sea A-B, les sugiero que ustedes siempre vayan avanzando, aparte de conociendo lo que le están pidiendo, que sería ese punto G, ahí le están pidiendo la información, vayan avanzando. Ah, me encuentro primero con el punto B. Por ende, desarrollo el momento en el punto B primero. Luego avanzo, avanzo. Ah, ahora tengo el momento A. Sigamos ese orden. Entonces, pues así, mi sugerencia es que primero desarrollemos el momento en el punto B. Entonces yo acá voy a hacer un dibujito. Aquí, para tratar de hacer referencia a lo que tenemos. Aquí estaría, voy a poner mi punto B y mi punto G. Voy a desarrollar la fuerza. Acá está, ahí está la fuerza, que lo vamos a llamar una fuerza W. Ojo, que W es conocido. Tenemos esa información. Sabemos que es una fuerza de 270 libras. Sabemos que aquí hay un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Ah, pero entonces dibujé igual la horizontal para que me quede más clara esa parte. Bueno, dibujamos aquí la horizontal. Además, nos entregan la información de la distancia de 11 pies, que es la distancia del punto B hasta el punto G. Entonces, si recuerda la clase de ayer, decíamos que si calculo el momento, si calculo el momento, primero tengo que saber qué momento voy a calcular. Ah, profe. Vamos a indicar en este ejercicio que el sentido horario lo voy a tomar como positivo. Ojo. El sentido horario. Es bueno que establezca esa información. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos la fuerza y una distancia. Ojo, ¿se recuerda? Yo les dije que si tiene una fuerza en X, necesitábamos una fuerza, una distancia en Y. Si nuestra fuerza estaba en el eje Y, necesitaba una distancia en Y. Recuerda esa información. Ya, con esa información, ahora yo ya puedo ir reemplazando. A ver. Por lo que veo acá, tengo una fuerza W. Alguien podría llegar y decir, ah, W. Por 11 pies. Y le voy a decir, ojo, recuerden lo que vimos ayer. Decíamos que teníamos que buscar... Teníamos que buscar esa distancia, pero que se generara un ángulo de 90 grados. Profe, usted dijo otra cosa como primer paso. Que proyectáramos la fuerza. Bueno, proyectemos la fuerza, tal como se lo dije ayer. Entonces vamos a generar una fuerza desde acá arriba, hacia abajo, que pase obviamente por el W, que es nuestro peso. Ahí. Ahí va hacia abajo. Y ahora que yo ya conozco cuál es el punto donde yo estoy generando el momento, ¿verdad? De acuerdo, esto no está bien. Donde yo ya conozco el punto donde estoy generando el momento, busco esa distancia tan mencionada que parte del punto B hasta algún punto de esta proyección de fuerza, justamente donde se genere un ángulo de 90. ¿Ya? Eso sería exactamente ahí. ¿Por qué? Porque, profesor, ahí usted encontró el ángulo de 90 grados. Ah, perfecto. O si yo necesito, de alguna manera, necesito esta distancia. Ojo, tengo una fuerza que está actuando en el eje ahí. Si usted quiere y se apoya, si quiere apoyar ahí, le diga, ah, este es mi eje de referencia. En caso de que sea necesario. Puede desarrollarlo, no hay problema. Entonces, sabemos que tenemos ya una distancia desde el punto B al punto donde pasa esta proyección de la fuerza, que de alguna manera es la distancia horizontal desde el punto B hasta el punto G. Esa es la distancia que ando buscando. Y ya con eso, pierdo cuidado y digo, ahora ya puedo resolver esto porque yo ya conozco que tengo una fuerza de 270 libras y lo multiplico por, ah, profesor, usted quiere esa distancia de X porque de alguna manera W es una fuerza en I. Sí, correcto. Entonces, tengo que encontrar esa distancia de, ah, es un cateto de este triángulo. Perfecto. O sea, como conozco la hipotenusa y sé que estoy buscando el lado adyacente al ángulo de 5 grados, digo, coseno de 25 grados. Digo, coseno de 25 grados, lo dejo en un paréntesis y le aplico obviamente la unidad que acompaña a ese 11 pies. ¿Ok? Y ahora lo vamos a resolver entonces debo ir acá, debo ir aquí y voy a calcular. Bueno, el cálculo sería buscar 270, ahí está, multiplicado, abro paréntesis, por los 11 pies, multiplicado por coseno de el ángulo de 25 grados, ojo, recuerde que hay que multiplicar por pi y dividirlo por 180. Usted ayúdeme y hágalo esto, este desarrollo en su calculadora para ver si les da lo mismo. Recuerde que en su calculadora tiene que tener considerado en degree. Entonces, y la unidad libra es una fuerza por una distancia por un pie. Entonces, muchachos, ya tengo el primer resultado y lo pinto amarillito que de una manera ya es mi primer resultado. y lo dejamos acá. Voy a cambiar de orden, va a ser primero MD. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestro primer resultado. Ahora vamos por MA. Voy a borrar lo que hice anteriormente. Voy a borrar lo que hice anteriormente. Si alguien se opone a que lo borre para que le explique algo, me lo dice ahora, si no, está borrado. Ah, profesor, ojo, usted llegó y puso este valor, no indicó si lo está desarrollando con sentido horario o antihorario. Ah, ya le voy a decir gracias por eso. Y vamos a poner acá bajito qué sentido tiene esto. Sentido me posiciono con mi pulgar nuevamente, me posiciono con mi pulgar en el punto B. Mi palma sería esa línea amarilla, mis dedos serían esa línea amarilla. La fuerza, la fuerza me cierra la palma porque ahí al final de mis dedos la fuerza va bajando y me genera entonces un giro, un cierre de mi mano. Por ende, ese giro es el correcto. Es un giro con sentido horario. Entonces, el resultado en cada sentido horario. ¿Ya? Ahí lo que tiene esa respuesta. Borremos. Ahora me toca encontrar el momento en el punto A. Necesitamos encontrar el momento en el punto A que es ahí. Entonces, nuevamente, yo digo, mira, si encuentro esa distancia que baja acá esta fuerza y si encuentro esta distancia, ya tendría listo el ejercicio. pero no es tan fácil llegar a esa distancia. Hay que hacer un trabajo previo. Ese trabajo previo lo vamos a desarrollar de inmediato mediante la elaboración entonces de algunos trabajos. Primero, primero, voy a desarrollar acá mi puntito que sería mi punto A. voy a trazar una línea que estaría en el punto B. Posteriormente trazo al punto G. Y alguien me podría preguntar, profe, pero ¿por qué traza también de A a G si lo que quiere usted es esto? Yo le diría ojo porque para poder calcular esta distancia necesariamente voy a tener que hacer una especie como de dos triángulos que ciertas distancias entre ellos los voy a tener que ir restando. Se lo voy a explicar de inmediato. Lo voy a ir explicando de inmediato. Alguien me escribió denme dos segundos para responder aquí. ¿Puedes mostrar la fórmula MP, por favor? En el Excel. ¿Está? Ahí está. G2 G2 que es el peso multiplicado por estos 11 pies que era la hipotenusa multiplicado por el coseno de 25. Como lo estoy resolviendo en el Excel tengo que aplicar el pi dividido 180 pero usted en su calculadora pone 270 por 11 coseno de 25. Ya muchachos, recordemos recordemos que la fuerza que la fuerza bueno, voy a poner la fuerza de color azul que yo la pongo acá. ahí está la fuerza pero recordemos que nosotros tenemos que proyectar esa fuerza entonces me voy a venir desde acá y la voy a proyectar hasta más abajo de acá. Estimados, si usted estimadas, si usted encuentra esta distancia esta distancia espérame que me quedó demasiado demasiado chueca esta línea espera por ahí sí, ya, ahora sí la vi de reojo que la encontré muy chueca yo tengo que encontrar esta distancia y usted dirá ¿por qué profesor? porque recuerde usted tiene que encontrar una distancia desde el punto A a algún punto de esta línea de fuerza de proyección de la fuerza que podría decir acá sí, pero ahí tendría que descomponer la fuerza y también sería un arduo trabajo por ende le sugiero que busque donde se genera el ángulo 90 grados y ahí usted va a llegar ahí usted tiene el ángulo de 90 grados ahí usted tiene un ángulo de 90 grados y entonces como usted tiene una fuerza en el eje Y ahí usted tiene la distancia en X con un simple cálculo inicial no puedo obtener esa distancia de X me va a ser imposible voy a tener que hacer otro trabajo voy a tener que generar un trabajo previo para encontrar esta distancia de X bueno desarrollemos ese trabajo previo por algo nos están dando esos ángulos el primer triángulo nosotros ya lo teníamos resuelto para qué ponernos a crear cosas ya tenemos este triangulito que sería aquí que sería aquí 25 grados aquí teníamos el ángulo de 90 pero usted ya calculó esto usted ya tenía este cálculo era 11 por el coseno de 25 ya sí pero que saca contener eso es que si usted hace otro triángulo si usted hace otro triángulo vamos a pintar con otro color con un color que pocos colores me entrega este vamos a pintarlo de color negro vamos a generar entonces otro triángulo profesor un triángulo que esté entre B y A yo puedo generar un triángulo ahí porque tengo la información por ejemplo tengo la información de acá este ángulo es de 30 grados y tengo la información de que esta distancia desde A a B es de es de 17 fija entonces alguien podría decir profe aquí usted fácilmente puede generar un triángulo primero que vaya del punto A me moví un poco del punto A hacia arriba no no me lo borré ahora sí del punto A hacia arriba y luego de ahí hasta acá y luego de ahí hasta acá tal vez ¿ya? ahí tiene otro triángulo ahí arribita tiene el ángulo 90 entonces profe me cuesta verlo mira si me cuesta de esa manera piensa que aquí también tú puedes desarrollar esto aquí tienes el otro triángulo ahí tienes más espacio se puede ver más bien sí aquí lo veo mejor me va a decir usted recuerde que ese ángulo de 30 está aquí por ende alguien puede decir entonces este será 60 sí va a ser 60 si es que lo ve más fácil así aquí está el 90 grados entonces yo necesito en esta instancia necesito calcular un un cateto un cateto específico que es este cateto ese cateto horizontal ¿por qué necesitamos ese cateto horizontal? necesitamos el cateto horizontal debido a que si yo calculo este cateto horizontal que sería así de inmediato puedo sacar esa información que sería 17 el 17 sería la hipotenusa correcto la hipotenusa de ese triángulo ya sería 17 por el coseno de 60 correcto coseno de 60 si alguien utiliza el otro triángulo hubiese dicho el seno de 30 independiente de cuál tome va a estar desarrollado de forma correcta entonces ahora usted se puede preguntar ¿para qué hizo todo eso? es que con eso yo ya tengo esta información más que clara tengo la distancia del punto B que puedo desarrollarlo aquí del punto B hasta donde está la fuerza ahí que esa distancia que acabo de hacer la tengo es 11 por coseno de 25 y si a ese 11 coseno de 25 le resto el 17 coseno de 60 voy a tener dx entonces el valor de dx va a ser 11 por coseno de 25 grados menos 17 coseno de 60 grados y ese resultado lo multiplicamos entonces por fi que es doble B entonces muchachos ahora yo puedo llevar esto a mi MA cometí una respuesta ahí sí así entonces tendríamos profesor siempre va a ir multiplicado por la fuerza aquí está 270 ¿no? multiplicado por profesor abra paréntesis abra paréntesis porque al interior tiene que ir una resta y le voy a decir ¿cuál sería esa resta? la resta va a ser de 11 por el coseno de 25 grados el coseno de 25 grados recuerden que estamos utilizando Excel por pi dividido 180 cierre ese triángulo cierre eso sí ahí con ese paréntesis cerramos esa primera parte luego le restamos le restamos ese 17 ¿no? por profesor aquí usted puso coseno coseno de 60 grados ¿ya? ah profesor pero aquí usted puso 30 ¿no? puedo decir entonces que esto es 90 menos o o puedo decir voy a utilizar ese ese ángulo ¿ya? y miren lo que voy a hacer voy a poner ese ángulo que para mí va a ser 90 menos 30 pero después lo voy a resolver ahí ¿ya? multiplicado por pi dividido por 180 ¿ya? y esto lo cierro dos veces con dos paréntesis me va a dar probablemente un error ¿por qué? porque esto no me lo está tomando en cuenta y ahora yo voy acá digo bueno 90 menos ese valor ¿ya? ahí sí que tengo el momento ¿ya? que corresponde porque ahora sí que estoy tomando ese 60 como el enunciado está profesor ¿por qué no en vez de ese ángulo 60 no puso coseno en base disculpe seno de 30 sí también lo pude haber hecho ¿ya? ahí usted en su calculadora vea cuál es la mejor opción ¿ya? y eso sería libra por fuerza libra por pie disculpe libra por pie ¿no? ahora nuevamente ¿dónde nos posicionamos? me tengo que posicionar en algún lugar para poder dar respuesta entonces a lo otro que es importante a el sentido el sentido que se genera en el punto A profesor es más fácil porque pongo mi pulgar en el punto A extiendo mi palma de forma horizontal donde está justamente esa línea amarilla y ahí la fuerza viene y me cierra la palma ah profesor me está generando casi como unas manecillas del reloj ¿correcto? ¿no? correcto entonces este también me genera un sentido 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 horario y muchachos miren miren esto analicen esto más que que lo que vimos anteriormente si nosotros vemos que este individuo está acá ¿cómo va a afectar a este brazo al brazo BG? obvio que lo va a generar así va a estar generando un sentido totalmente horario asociado a las manecillas del reloj esto lo pudo ver desde el inicio y ahora ¿cómo afectaría cómo afectaría el punto A esa carga? profe esto se va a ir para allá porque obviamente este viejito y su carga va a hacer que este equipo este camión se trate de levantar hacia arriba si yo genero mucha no subo a un puro caballero no subo a un puro viejito subo a dos subo a tres subo a cuatro subo a mucha gente esto se va a volcar ¿y cómo se va a volcar? bueno se va a levantar esta rueda y se va a ir todo este equipo hacia allá ah por eso tengo un sentido horario ¿ok? también vaya analizando de esa manera ahí tenemos el primer ejercicio lo voy a dejar ahí el me voy a posicionar para que lo copie y vea cómo se genera en el en el Excel para poder pasar al otro ejercicio y ya entonces ese valor serían trescientos noventa y seis coma siete tres vamos a poner algunos decimales igual que acá no nos trabaja tantos decimales ¿ok? y lo dejamos aquí en amarillo ¿ya muchachos? ¿sabó la duda con ese ejercicio? creo que no se ve un ejercicio valía diez puntos pero no era complejo vamos por nuestro segundo ejercicio ¿ok? y se determine el momento ejercido por el peso de treinta libras respecto al punto E que sería el codo de este brazo ¿ok? y con respecto al punto S que sería el hombro ¿ok? de este brazo y ahí uno empieza a pensar que obviamente el hombro de un ser humano es más por eso y está más fortalecido con músculo que la parte del codo ¿no? y eso tiene mucho que ver con lo que estamos generando acá ¿ok? esa fuerza inmediatamente usted va a decir profesor esa fuerza está generando esto a mi punto S profesor eso le está generando ese giro a mi punto S usted ya desde a partir del día ya se tiene que dar cuenta de inmediato de eso está generando un giro sentido horario al codo un giro con sentido horario al hombro pero vamos calculando ¿ok? vamos calculando como siempre ponemos los datos datos ¿ok? Peso 30 libras ¿ok? 30 libras ¿qué otra información tenemos? voy a poner información info punto e entonces distancia por ejemplo esa distancia de 13 pulgadas ángulo ese ángulo de 40 grados el grado tiene que quedar afuera porque si no después no me lo va a tomar grado info del info del punto S que sería el hombro que tendríamos 12 12 pulgadas el ángulo 30 grados ¿ya? usted ya desarróllelo vaya adelantándose a mí y vaya ya desarrollando esto ¿ok? ahora ya tenemos un ejercicio que hicimos recientemente entonces se nos va a ser más fácil el desarrollo porque si tenemos que ir ahorrando nuestro tiempo para alcanzar a hacer los 5 ejercicios el peso claramente lo vamos a indicar que va hacia abajo es un peso es un peso entonces lo desarrollo hasta acá hasta abajo ¿ok? profesor ¿qué va a calcular primero? calculemos el elemento el momento en el punto E primero ¿ok? porque en E por lo mismo que le dije vaya siendo como una especie de operación rastrillo y vaya avanzando desde donde está la fuerza hacia allá y me encuentro primero con el punto E ojo el punto E el momento en el punto E tiene que ser menor que el punto S en este ejercicio ¿ok? si le da diferente si le da que el momento en el punto E es mayor que en S hay un error el momento en el hombro tiene que ser mayor que el momento en el codo y eso la naturaleza es sabia y por lo mismo estamos obviamente nuestro sistema está más fortalecido en un punto que otro acá aprovechando esto lo bajo y lo voy a copiar aquí y voy a poner S no lo hice S ya ahí vamos por el punto de primero entonces profesor recuerde vaya al punto E y márquelo ahí está marcadito busque una distancia una distancia del punto E alguna proyección de la fuerza algún punto de la proyección de la fuerza donde se le le dé un ángulo de 90 grados bueno aquí 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 me sirve ¿ok? perfecto perfecto lo que necesitamos entonces ojo profe mire usted tiene una fuerza en el eje I busque esa distancia en X ya correcto entonces fácilmente ya lo puede desarrollar tengo esto más que claro usted va a decir profe mire igual multiplique el peso bueno ahí están los 30 las 30 libras multiplíquelo por ese cateto por ese cateto horizontal que tiene ese triángulo que forma con el antebrazo con ese de X y esa altura ahí tiene un triángulo y justamente le dicen 40 grados entonces primero tiene que indicar cuál es la distancia de esa hipotenusa ah son los 13 multiplicado por el coseno o seno de esos 40 grados ahí están los 40 grados por pi dividido 180 me falta un cierre de paréntesis ahí está el cierre de paréntesis y enter bueno ahí está el resultado usted revíselo en su calculadora si estábamos correcto con ese resultado que serían los 30 por los 13 por el coseno de 40 grados por lo menos a mí me da que estamos ok muy bien libra por pulgada como resultado del momento ya seguimos seguimos porque ya tenemos el primero borro eso esto dejémoslo ahí vamos a ubicar el punto donde voy a hacer el momento profesor es el punto S píntelo no lo pinte amarillo píntelo rojo ahí está el punto S y busque la distancia busque una distancia ¿ya? con ese plumón amarillo que tiene y llévelo a la proyección de la fuerza en donde se genere un ángulo de 90 grados no se me genera el ángulo de 90 grados en la mano tampoco ahí sino que aquí ¿no? aquí justamente aquí bueno y aquí usted me va a decir pero no se preocupe ¿por qué? porque aquí usted tiene un triángulo ¿no? y lo que le falta encontrar a esta distancia es lo más mínimo que sería esa distancia ¿por qué? porque la otra distancia usted ya la calculó usted ya dijo que eso era 13 por coseno de 40 grados lo hizo en este ejercicio cuando calculó el momento en el punto E entonces me faltaría solamente esta distancia y ojo ahí tiene su ángulo de 90 grados ya tiene 12 y tiene el coseno de 30 grados perfecto ¿por qué? porque aquí tiene el triángulo tiene el ángulo de 30 grados estoy buscando el pateto adyacente al ángulo de 30 grados entonces ya tiene este ejercicio en suma sería nuevamente multiplicar la fuerza la fuerza no ha variado generamos un gran paréntesis que va a englobar al interior ya no una resta ¿se recuerda el ejercicio anterior? tuvimos que restar distancia aquí es lo contrario aquí tengo que sumar distancia entonces sumo la distancia de 13 por el coseno de 40 grados tal como lo hice en el ejercicio anterior pi dividido 180 es más si yo sea rara y sea rara me daría el resultado que tuvimos delante pero a esta distancia a esta distancia nos falta posicionarnos acá más más 12 ahí está la distancia de 12 pulgadas multiplicado nuevamente por el coseno pero en este caso ya no el coseno de 40 sino el coseno de 30 aplicamos pi dividido 180 y cierro el último paréntesis que me quedaba y ahí tenemos Libra dejo la copia control C control D y dejo esto también en negro en amarillo y ya tengo resuelto mi segundo ejercicio ya tengo resuelto mi segundo ejercicio me voy a detener entonces la celda acá para que revise cómo se desarrolló esa parte ya entonces ya con esto tenemos dos ejercicios listos y se dio cuenta el primer ejercicio nos demoramos como media hora porque fuimos explicando el paso a paso con calma en este segundo ejercicio lo desarrollamos en un poquito menos de 15 minutos ¿ya? entonces más o menos un ejercicio de estos usted no debería demorarse más de media hora pero normalmente ya en 20 minutos debería tenerlo listo ¿ok? seguimos ¿por qué me voy a posicionar con la figura ah? ya tomamos ahora sí ahora me voy a la otra figura ahí sí que sí dice dos personas desean aflojar dos personas desean aflojar dos personas desean aflojar la tuerca ahí está la tuerca uno de ellos se para sobre la llave ahí se paró sobre la llave y le está generando esa fuerza ¿ah? y ejerce una fuerza de 150 libras manteniendo lo que hemos hecho anteriormente datos datos eh fuerza uno voy a llamarlo ¿ya? fuerza uno 150 libras es el primer dato 150 libras el otro jala la llave con una fuerza F F2 entonces incógnita libra sé que está en libra obviamente porque estoy trabajando para para eso ¿ah? dice ojo que está con una inclinación ¿ya? con una inclinación ayer vimos un ejercicio le explicó un ejercicio con una inclinación ¿se recuerda? y ahí usted decía eh profe tenemos que descomponer esa fuerza perfecto por ahí va se requiere un par ¿ya? de 200 muchachos cuando se le habla de un par estamos hablando de un par de momento un par un torque yo les dije que por mientras va a ser solamente momento vamos a estar hablando de momento momento t t mt ¿ah? ¿qué significa mt profesor? momento en la tuerca así de sencillo van a dejarlo con mayúscula pero más pequeñita ¿ah? ¿qué quiere decir esto muchachos? señores y señoritas eh que estos 245 libras pie es el momento que yo necesito ejercer para poder sacar esa tuerca si no tengo la capacidad de sacar esa tuerca es porque no llego a esa cantidad de momento ojo quizás en el ejercicio no me lo dice pero quizás la segunda persona tiene que generar una fuerza de cero porque quizás con los 150 ya puedo aflojar la tuerca pero eso calculémoslo veámoslo cómo se desarrolla veamos cómo se desarrolla cómo puedo sacar esa tuerca ¿ah? entonces vamos a generar aquí muchachos miren tengo dos fuerzas tengo esta fuerza ¿ah? tengo esa fuerza y tengo esta fuerza F ¿ah? les voy a proponer en primer lugar calculemos el momento calculemos el momento que está generando solamente la fuerza de 150 liras porque quizás con eso yo ya llevo a los 245 y ya no tengo nada más que hacer y la respuesta sería bueno la otra persona que no sé fuera un viejito o un niño que no podía generar tanta tanta fuerza como el que estaba generando ahí con el peso del pie ¿ah? va a tener que ser cero entonces desarrollando la fuerza acá ya está listo ¿ah? pero eso calculemos ¿ah? entonces ojo ¿dónde estamos desarrollando el momento? ¿qué es lo que yo quiero desarrollar? profesor usted quiere desarrollar el momento en este punto en este punto ya perfecto ¿y qué sentido le quiero dar? profesor las tuercas los pernos no son asociados a elementos de seguridad como las tuercas de gas ¿ah? siempre tienen un giro ¿ah? es un giro horario yo cuando genero a un perno a una tuerca un giro horario significa que yo lo estoy apretando ojo ¿ah? y ahí va su pulgar hacia adentro usted está apretando el perno cuando usted quiere apretar un perno o quiere armar un mueble en su casa toma el desatornillador toma el pernito y empieza a aplicarle un torque a su perno ¿no? ¿y qué hace? o a su tornillo ¿qué hace? usted gira con sentido horario dése cuenta de eso siempre para apretar lo va a hacer con sentido horario si lo quiere sacar usted lo va a generar con un sentido antihorario nosotros queremos sacar este perno queremos generar entonces un giro antihorario anti las manecillas del reloj anti horario ¿ok? porque quiero sacar ese ese elemento ¿no? recuerden lo que les dije cuando usted quiera sacar un perno siempre genera un sentido antihorario ya entonces ese perno ese perno estoy buscando que estoy tratando de sacarlo voy a buscar entonces esta distancia esa distancia porque justamente ahí se genera el ángulo de 90 grados no hay más que analizar ahí ya se genera el ángulo de 90 grados entre la fuerza y la distancia ¿no? ¿qué problema me quedó eso? ahí está 90 grados ahí 90 grados ¿no? me voy acá y digo bueno momento generado por F F o no ¿cuánto la distancia? esperen F1 igual ¿qué estoy haciendo acá? estoy haciendo un cálculo ¿ya? asociado al momento que me genera la fuerza F1 ¿ya? pero no lo voy a describir así porque estaría malo porque siempre yo le digo que tiene que estar asociado al perno o sea lo vamos a escribir acá ¿ya? aquí cálculo de momento con respecto a fuerza F1 ¿ya? y voy a calcular acá MT' ¿ya? para que nos acordemos que esto no es el momento final sino que es el momento que solamente me está generando ¿ya? el la fuerza F1 ¿ya? y me faltaría ahí alguna información que me que no dejé la distancia distancia que sería ese 16 pulgadas 16 ¿de dónde salió ese 16 pulgadas? vea el dibujo acá le dice que como es una esta es una llave cruz ¿ya? todas las distancias son las mismas en estas llaves cruz y aquí tiene 16 y ahí tiene 16 y si yo lo viera de de forma frontal esta llave esta llave es una cruz que es 16 16 16 16 16 ¿ok? ahí entonces tengo que me genera un giro antihorario de ahí le voy a poner sentido antihorario que sería los 150 por los 16 ¿ya? profe no tengo que hacer nada ¿por qué? porque estoy generando un momento ¿ya? un momento de 2400 yo le voy a decir ojo mejor termine el ejercicio ponga la unidad de ya profe pero creo que la otra fuerza tiene que ser cero si yo pongo la unidad digo que esto va a ser libra por pulgadas ¿quiere usted decir? ah profe mira que aquí estaba en pie correcto entonces tenemos que transformar esta pulgada en pie y si ahí tiene confusión ¿qué voy a decir? 2400 libras por pulgada yo lo puedo transformar mediante a ver quiero que arriba me quede pie pie y abajo me quede pulgada un pie ¿cuántas pulgadas son? yo creo que son 12 entonces a ese 1200 o sea 1400 hay que dividirlo por 12 para que me quede en pulgada se libra libra por disculpe por pie por pie aquí y así ¿qué estoy haciendo? se me va ese y se va ese ¿no? y pie copia ahí y sería ese valor dividido 12 y ahí cambió ¿no? totalmente lo que tenía habíamos dicho cuando vimos los 2400 nos alegramos dijimos ah ya con esa fuerza estamos listos pero había unidades y ahí tengo la unidad de libra pie entonces me está faltando me está faltando voy a poner una ecuación S menos eso y lo voy a dejar un poquito más junto y lo voy a dejar al medio me está faltando libras por por pie para alojar la tuerca me están faltando me está faltando 45 libras pie para aflojar la tuerca por ende ahora me concentro en mi otro en mi otra fuerza este que está acá sí va a tener que generar un poquito de fuerza quizás lo mínimo pero sí va a tener que ayudarme con algo ¿ya? ahí ese niño esa niña ese abuelo esa abuelita va a tener que ayudar ¿ya? o ese tío etcétera por ende lo primero es descomponer esto ¿por qué? porque recuerde si usted busca esta distancia la distancia desde el punto T hasta acá no ve un ángulo de 90 grados ¿ya? y tenemos que generar un ángulo de 90 grados por ende descomponemos esta fuerza igual que lo que decimos ayer una componente X y una componente Y y usted puede recordar también profe yo aquí la que tengo claro es la distancia la distancia horizontal es un DX por ende trabaje con un F con un F de X vale disculpe por el revés tengo una distancia hoy no se ve la vez tengo una distancia de X por ende busque una distancia de Y ¿por qué el F X no me genera nada? porque si usted lo proyecta si usted proyecta esto pasa por el punto o sea no me genera momento me genera traslación otra forma de verlo si usted saca el ángulo entre la distancia de X y la fuerza X tengo un ángulo de 180 no de 90 por ende no me sirve me sirve solamente F Y F Y yo ahora hago una ecuación digo bueno F Y por la distancia de Y tiene que ser igual a qué ¿por qué tiene que ser igual a esta fuerza? oh disculpe esta fuerza por esa distancia profesora al momento ¿a qué momento? al momento que le está faltando para aflojar la tuerca ah perfecto esto lo conozco pasa dividiendo este F Y sé que no es solamente F Y es F por coseno de 20 eso lo voy a explicar bien ahí después pero ahí tengo que llegar ¿ah? déjeme borrar algunas cositas acá ¿cómo quedaría entonces nuestro ¿cómo quedaría ahí? mire que perfecto acá esta fuerza puedo dejarlo acá como para tener la orientación solamente pero sabemos que lo que estamos buscando es ahí bueno el F Y voy a poner acá voy a poner aquí F sub Y igual F sub Y va a ser igual a F por voy a ponerlo hacia el medio ¿no? F va a ser bueno estoy pronto entiendo lo voy a dejar ahí la fuerza la fuerza sub Y va a ser igual a la fuerza por el cateto adyacente a los 20 grados por coseno de 20 grados esto es lo que estoy buscando yo ahora eso es lo que tengo entonces dijimos que vamos a tener que multiplicar F Y por la distancia distancia NX y eso tiene que ser igual a 45 ¿por qué 45? porque es este valor ah perfecto entonces lo despejo pero en vez de FI voy a poner esto porque yo no estoy buscando realmente mi incógnita no es FI mi incógnita es F entonces en vez de FI voy a poner lo que ustedes están viendo acá F por coseno que me he integrado multiplicado por el DX igual a los 45 despejo F eso es lo que estoy buscando despejar F ¿cómo me quedaría? profesor quedaría 45 dividido entre paréntesis el DX el DX por el coseno de 20 grados bueno entonces ahora lo dejo para que lo podamos ver con la ecuación correspondiente en Excel ¿ya? yo esto se lo dejo ahí para que usted lo vea como que iría quedando ¿ya? en su guaderno pero si lo desarrollamos en en el Excel tiene que quedar de la siguiente manera serían los 45 ¿profe? ¿dónde están los 45? ¿lo notaba acá? hay menos disculpe 45 dividido abro paréntesis porque ahora va dividido todo ese DX profesor DX son los 16 y las 16 pulgadas exacto 16 pulgadas vamos a tener un problema nuevamente estoy mezclando pulgadas con pulgadas con con pie entonces si yo a esa pulgada a esta pulgada a esta 16 pulgada de inmediato lo divido por 12 ¿ya? me estaría entregando en pie ¿sí? entonces mira si yo lo muestro aquí en la calculadora sería 16 pulgadas dividido por 12 por 1,333 pie eso es lo que yo tengo en pie para que todo me quede en pie porque estoy trabajando con pie acá ¿no? alguien me puede decir profe mejor me confundió con ese dividido 12 no lo puede hacer acá bueno lo hacemos ahí después lo voy a hacer de dos formas esta y la que viene de ahí ¿ya? ahora tengo que multiplicar por el coseno coseno de 20 grados y ese 20 grados no lo anoté ni con una parte ya lo voy a anotar acá ¿ya? después no aquí aquí van a decir que al lado del F2 que era nuestra fuerza que estamos buscando ahí me recuerda ¿dónde estaba? ahí está 4 eso lo multiplicamos por pi y lo divido por 180 ¿ya? me falta otro paréntesis sí ahí ¿ya? déjeme acá aquí eran los 20 grados ¿ya? y la unidad profesor libra claramente libra ¿ya? aquí como les comenté lo voy a hacer de otra forma si nosotros necesitáramos eso eso en pie pongo este valor y lo divido en 12 y ahí me quedaría en pie y entonces si yo lo calculo serían los 45 que los tengo acá dividido ahora paréntesis la distancia pero ojo como estoy trabajando en libras-pie ocupo la distancia de 1.3333-pie que es igual a 16 pulgadas multiplicado por coseno de 20 grados que está ahí por pi dividido 180 exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo hago dejar con los mismos decimales para que no haya confusión ahí aumento uno ¿cómo quedó un grueso? ahí también me sumo uno ahí debo otro más ahí ahí es exactamente lo mismo en libras entonces muchachos ¿cuál es la fuerza que tiene que ejercer la segunda persona para que esta rueda se pueda aflojar o sea disculpen para que esa tuerca se pueda aflojar bueno la fuerza que tiene que generar la segunda persona es de 35 libras tan sencillo como eso espero que le haya quedado claro el desarrollo de este ejercicio este ejercicio ya tenía un poquito más de dificultad no era llegar y calcular distancia no había que hacer un análisis previo entonces va a haber un ejercicio obviamente con un pequeño análisis previo que van a tener que desarrollar pero una vez que hay lo otro es el cuidado que hay que tener con las unidades tenía información en pulgada y tenía otra formación en pie ahí no se me puede perder algo que quiera posicionarme sobre alguno de estos valores para que pueda copiarlo ya vamos al segundo vamos al cuarto al cuarto ejercicio voy a borrar esto ya vamos muchachos dice determine el momento en el punto determine el momento de cada fuerza con respecto al perno en el punto ¿dónde está el punto A? no se ve muy bien no se ve muy bien pero está ahí ahí está el punto A ahí entonces me está preguntando ¿cuál es el momento que se genera gracias a estas dos fuerzas? es una persona que está generando fuerza con dos brazos con un ángulo diferente obviamente ojo ahí pero y con fuerzas diferentes FB es de 40 y FC es de 50 ¿cómo genera el momento en este punto? ayer les dije ojo los ejes de referencia uno los puede mover para mayor facilidad de un ejercicio uno indica que esto es lo normal que uno ve cuando ve un plano FX FI pero yo puedo transformar ese eje y girarlo que es lo ideal de hacerlo acá porque se te alivia el ejercicio ¿por qué? porque usted va a generar un eje nuevo que va a ser S que lo va a llamar X prima y antes de empezar a poner datos yo estoy generando esto es bueno ahí usted cómo se ordene pero es bueno hacer este cambio y aquí nuestro F más desculpe nuestro eje Y prima es más si no le pone prima no hay ningún problema si yo le pongo prima para que usted haga la diferencia entre lo normal que uno ve que es horizontal el eje X pero como les digo es un eje de referencia si yo le pongo X no voy a tener ningún problema ¿qué otra información tenemos que tener? profesor mire voy a hacer algo voy a generar una línea paralela a este a este eje X y la voy a tomar y la voy a posicionar por acá y usted va a decir profe ¿para qué hace eso? yo lo voy a decir tranquilo le va a servir de mucha ayuda cuando tenga que analizar estos triángulos que se generan ¿ya? ¿por qué? porque recuerde que esta fuerza FB la va a tener que descomponer usted ya tiene claro eso usted ya se ha dado cuenta de cómo estamos desarrollando este ejercicio ese FB y ese FC hay que descomponerla para este nuevo sistema ¿ah? usted la va a descomponer con una fuerza que está llegando ¿ah? ahí y una fuerza que está llegando ahí ojo estas dos fuerzas que acabo de dibujar son paralelas yo me equivoqué no la desbusqué muy paralela pero son paralelas TGI TGI que me equivoqué por esta razón porque ahí está ahí está según el dibujo está medio raro cuando tomé el dibujo y lo llevé para acá como que se alargaron los ejes pero la idea es que ahí usted tenga claro que va por ahí esa que hice voy a tomar esto y lo voy a mover un poquito y este sería más o menos ahí entonces ahí si lo arrastro son paralelos a ese ¿ah? pero también me falta el X una fuerza una descomposición de fuerza del eje X a ver deje poner otro color ahí está mi eje Y mi descomposición de la fuerza en el eje Y y mi descomposición de fuerza en el eje X y en el eje X ojo esa descomposición de fuerzas en el eje X me genera un momento y usted me va a decir al tiro profesor si usted proyecta esa fuerza ambas ambas van a pasar por el punto A o sea esa no le van a generar momento correcto muy bien y lo otro que aquí se genera el ángulo 90 grados y aquí se genera el ángulo 90 grados yo te voy a haber hecho algo al principio por ejemplo haber tomado esto y haberlo dejado un poquito más así pero ya no lo hice fue fue mi error oye ahora hice esto cometí otro error pero lo ajusté a esta entonces ahora voy a poner datos datos dos puntos conocemos F B conozco F C F B F B es de 40 y F C es de 50 libras libra libra voy a bajar este FC y me voy a indicar acá que FB tiene un ángulo igual a 25 25 grados por eso ¿dónde está viendo eso? del dibujo en el dibujo en el dibujo aparece que FB ahí aparece ese ángulo de 25 grados que está adyacente a este cateto y por el otro lado el otro lado el ángulo es de 30 ¿dónde está? tengo también dos distancias tengo la distancia distancias igual tengo distancia de distancias tengo la distancia de 2,5 pie y 0,75 7,5 pies se lo voy a subir un poquito más y estos también aquí me quedé aquí ¿alguna otra información? sí profesor ese ángulo de 20 grados que está ahí bueno esos 20 grados ojo que debido que yo giré mi eje de referencia ese 20 grados ya pierde de alguna manera la importancia ese ángulo hubiese tomado importancia si yo hubiese trabajado este ejercicio con este eje de referencia si yo hubiese trabajado con este eje de referencia con el eje X y con el eje Y así ese 20 grados hubiese sido muy muy importante para el desarrollo de este ejercicio ¿ok? pero por suerte tomé la postura de cambiarlo y al hacer eso se me alivió mucho este ejercicio ¿por qué? porque ya dos elementos dos componentes no me generan momento en el punto A que vamos a darle aquí nombre que sería vamos a ponerlo en rojo que sería F B X y F C X ellos dos no me generan momento ¿por qué? porque si usted proyecta la fuerza F C X llega al punto A si usted proyecta F B X pasa por el punto A excelente no generan momento en cambio F B sub Y si genera y F C sub Y si genera y ahora calculamos el momento del punto A del punto A igual Y desarrollamos Mira tenemos antes de desarrollar volvamos con nuestro plumón amarillo distancia distancia del punto A hasta donde pasa F B y y plumón desde el punto A a donde pasa nuestro F C Y entonces con eso yo ya tengo las distancias tenemos las distancias y quedaría igual la primera distancia sería de 2,5 2,5 multiplicado por F B F B lo voy a obtener de la fuerza F B perfecto que son esos 40 40 libras que genera hombre pero yo me quedo solamente con la componente I de esos 40 libras por ende digo por coseno coseno del ángulo de 25 grados por eso lo anoté acá 25 grados por pi dividido 180 ahí yo tengo el momento que genera un brazo ahora me falta el otro brazo el otro brazo también está empujando y el otro brazo está empujando entonces y al generar este giro también tengo que sumarlo por suerte los dos están generando el mismo sentido ¿qué sentido muchachos? un sentido antihorario un sentido antihorario están generando un sentido en contra de las manecillas del reloj de ese perno probablemente como están generando un sentido contrario a las manecillas del reloj están soltando ese perno y por lo mismo necesito ahora ¿cómo actúa? ahí necesito la distancia ese plumón amarillo queda desde el punto A hasta el punto C donde se aplica la carga entonces usted me dice profe ese 0,75 yo le voy a decir ojo que ese 0,75 es la distancia del punto B al punto C te falta agregar la distancia al punto A por ende aquí ojo voy a dejar en paréntesis sería 2,5 más 0,75 porque el brazo es mucho mayor esa distancia es mucho mayor acá en la primera parte usé solamente 2,5 ahora estoy usando 2,5 más los 0,75 y a eso lo multiplicamos por la fuerza que hace el brazo derecho de este caballero que serían 50 libras recuerde con un brazo el generaba 40 libras y con el otro brazo el generaba 50 libras por ángulos distintos con ángulos distintos que en este caso sería por el coseno del ángulo de 30 grados mientras más pequeño sea ese ángulo mayor fuerza va a generar porque va a estar más cercana la fuerza justamente a ese FI tanto FMI o FCI eso lo multiplicamos por pi dividido por 180 ¿no? creo que no vamos a poner 47 más ahí está ahí está revisémoslo la primera ecuación de esta sumatoria me habla de FBI ahí está la distancia de 2,5 por los 40 el coseno bien el coseno de 25 y para dejarlo como grado después sumo la distancia 0,5 más 0,75 por la fuerza de 50 libras perfecto por el coseno ¿ya? de 30 grados de 30 grados que está ahí multiplicado por pi dividido por 180 y a esto le generamos entonces libra por pies y serían las unidades si se da cuenta aquí está todo en pie no tuve el problema que había en el ejercicio anterior entonces esa sería su respuesta ¿no? frente a algún ejercicio ya ese sería el penúltimo ejercicio y borramos acá y muchachos por el tiempo le voy a dejar que ustedes desarrollen este ejercicio el próximo miércoles el próximo miércoles le voy a preguntarle cómo le fue porque aquí este ejercicio tiene hartas cositas que va a tener que tener cuidado ¿no? ¿por qué? aquí le voy a dar todas las pistas obviamente ¿no? esta fuerza genera momentos es una fuerza en el eje X bueno busca una distancia en el eje Y esta es una fuerza en el eje Y busca una distancia en el eje X y esta fuerza o esta fuerza muchachos tiene dos componentes una en X disculpe una en X por ende ahí busca una distancia en Y y tiene una fuerza en Y por ende busca una distancia en X ¿qué cuidado tiene que tener? que algunas le van a estar generando un giro al antihorario y otros en sentido horario vea por ejemplo que esta primera fuerza la primera fuerza la primera fuerza de 175 le genera un giro para allá ah profe para allá es antihorario correcto y este que va para acá bueno me genera un giro horario profe ¿qué hago ahí? una va a ser positiva y la otra va a ser negativa dependiendo de lo que diga usted ¿cómo va a tomar el sentido? si lo va a tomar con sentido antihorario positivo o lo va a tomar como sentido horario positivo ¿ok? y luego vea esta le genera un giro hacia allá y esa un giro hacia allá ¿ok? yo de alguna manera por tantas meses que he hecho este ejercicio ¿ok? he estado tanto tiempo en esto se me hace muy sencillo saber hacia dónde van los giros yo quiero que usted llegue a eso ¿ok? ah profe está obviamente sentido antihorario hasta horario etcétera como por ejemplo acá aquí nos faltó decir el sentido aquí nos faltó decir el sentido sentido antihorario ¿ok? un sentido antihorario el que genera debido a las fuerzas que generan que genera este caballero es una pura persona ahí está su su codo por ejemplo ¿ok? ahí está la persona eso está haciendo este este caballero ahí si lo veo desde arriba está con un casco ¿ok? está empujando de esa manera esta llave para aflojar esa tuerca ya muchachos por hoy día sería yo le tengo la gran yo le tengo yo le tengo